Los últimos proyectos de ley surgidos desde la bancada de Fuerza Popular han generado polémica por presuntamente amenazar la libertad de expresión. Esto ha generado que la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, una institución que representa a diversos medios de comunicación de las tres Américas, alce su voz por considerar que la prensa peruana corre serio riesgo. Bueno, la CIEB está preocupada por estas iniciativas que obviamente son una tentatoria contra la libertad de expresión. Y siguiendo su rol tradicional, manifiesta su preocupación, llamar la atención de nuestras autoridades, que ese tipo de conductas no son aceptables ni tolerables. Y es que por lo menos seis iniciativas parlamentarias, como la que plantea que los diarios destinen un 2% de sus ventas anuales a un fondo de seguro social de los canillitas, ha generado respuestas en algunos congresistas. El estilo del montesinismo, del fujimontesinismo del siglo pasado, eso no ha cambiado. El fujimorismo sigue siendo de la misma forma un opresor de la opinión, un opresor de los puntos de vista, un opresor de la democracia. Desde el oficialismo también se pronunciaron ante estos proyectos del fujimorismo, que han causado incomodidad. Me parece bien que si hay la posibilidad de compartir esta preocupación en un ámbito como la sociedad interamericana de prensa, me parece bien que se haga. Sin embargo, el legislador Miguel Torres justificó el proyecto de ley impulsado por Héctor Becerril, que busca penalizar la publicación de conversaciones de mensajería instantánea. Y más allá de que nosotros seamos políticos o no, nadie tiene derecho a vulnerar esa intimidad. Aquí hay libertad absoluta, esta es una república y cualquier parlamentario puede presentar el proyecto que le dé la gana. Si es bueno o es malo, lo dirán los demás congresistas con su voto. Si bien el informe de la sociedad interamericana de prensa no es vinculante, sus miembros esperan que sea considerado por los parlamentarios.